Hoy en Todo Deportes Comunicaciones gana su clásico número 100 en la historia del fútbol guatemalteco Con la derrota en el Clásico Municipal sale de la zona de clasificación Xelajú derrota a Malacateco y mantiene 4 puntos de ventaja en el liderato El Barcelona se afianza en el primer lugar de la Liga Española con goleada 4 a 0 sobre Real Madrid Y la Juventus de Turín sigue en alza en la Serie A con la victoria sobre la Semilán Aquí inicia Todo Deportes